¡Hola! Semidioses, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque hoy traigo el segundo tomo del cómic de God of War en Egipto. Ya sabéis que el primero lo tenéis ahí abajo en la descripción, narrado, que creo que está bastante bien, además se ha apoyado bastante. Y bueno, pues hoy traigo el segundo, pero no narrado, sino una especie de resumen, ya que obviamente narrarlo pues lleva bastante trabajo y en un día pues no puedo hacerlo ni de Blas. Así que para el fin de semana, lo más seguro es que esté, espero que para el viernes y si es muy apoyado este vídeo y sobre todo se sigue suscribiendo a la gente, pues más caña le meteré porque más me motivaré. Así de fácil. Así que bueno, sin más dilación, vamos a comenzar ya con el resumen de este cómic en el cual empieza justo por donde acabó el anterior. El primer cómic acabó con Kratos derrumbándose en el suelo, quedando inconsciente debido al cansancio que tenía acumulado por tantos meses sin dormir, huyendo de esas espadas y tal, que al final bueno, cae inconsciente. Y ahora en este segundo cómic se muestra el sueño que tuvo Kratos, un sueño donde aparece la propia Atenea. No aparece de forma humana o de forma como diosa, pero sí como la típica estatua que siempre nos acostumbra, bueno, que estamos más que acostumbrados a ver en los juegos de God of War, ¿no? De la saga. El caso es que esta estatua habla y le dice Kratos, tienes que volver a casa, tienes que volver a Grecia y es hora ya de abrazar el destino, es hora de que cumplas tu destino. Eso, esta frase pues la sigue repitiendo Atenea como un loro y Kratos, bueno, lo flipa, ¿no? Diciendo, a ver, Atenea, ¿eres tú la responsable de que estas espadas de caos sigan volviendo a mí una y otra vez? Atenea no contesta, bueno, dice la misma frase que antes. En fin, Kratos un poco enfadado y ya así en plan diciendo, a ver, no es suficiente ya que me he visto obligado a caminar por la tierra todo este tiempo después de perder todo lo conocido y amado. O sea, no es suficiente castigo ya, ¿por qué no puedes dejarme en paz, Atenea? ¿Por qué no puedo morir? No, prácticamente. En fin, Atenea vuelve a casa, Kratos, cumple tu propósito. Vamos, que no tiene otra cosa que decir. Al final Kratos se despierta y dice, ah, vale, que era un sueño todo, ahora lo entiendo. Y por supuesto ve también las espadas de caos. Ya, bueno, lo asume un poco y no se enfada tanto, sobre todo porque escucha otra voz. Y es la voz del viejo que apareció en el anterior tomo y es el bueno de Thoth. Ya sabéis que Thoth es el anciano, o así como lo voy a llamar, ya que es un dios o es la representación del dios del destino, por así decirlo. Es un dios que, bueno, se encuentra con la gente y a esa gente, pues, es capaz de ver su propio destino. Y, bueno, se lo va apuntando ahí en las tablillas que tiene. Así que Thoth le dice, hey, Kratos, ¿qué pasa? ¿Has dormido bien, machote? Porque, aparte de eso, también le dice, ¿el sueño te ha dado alguna pista? ¿Has entendido algo? Y Kratos, pues, le dice que no, que solo sabe que está maldito y punto. Al final, Kratos se vuelve a desprender de las espadas, las lanza de nuevo y sale al diablo con las espadas. Contigo también, viejo. Y también, ya de paso, con todo el destino y su prima, me cago en panini, parafraseando, ¿vale? Así que, bueno, Kratos se vuelve a ir, andar, andar y andar, semanas, imagino, y meses también, hasta que, de repente, vuelve a llegar a la aldea que al principio llegó. O sea, que acaba de hacer un camino de ida y vuelta muy tonto. O sea, ha cerrado el círculo, por así decirlo. O sea, bastante lamentable, ¿no? Porque, ¿para qué te vas si vas a volver, no? Pero, bueno, entonces Kratos se vuelve a encontrar con esa ciudadano, gritando, otra vez asustado. Kratos lo flipa, siguen asustados de mí, ¿cómo no? Pero resulta que no. Resulta que estaban más asustados de algo que venía detrás de Kratos, o de algo que estaba por ahí merodeando por la aldea, ya que acababa de salir el demonio de Kaos, o el monstruo de Kaos. Un monstruo que es, bueno, como una especie de reptil, típico de Egipto quizás, ¿no? Lo que vendría siendo un caimán o algo así, ¿no? A lo mejor un dragón de Komodo. No sé muy bien el estilo, pero un poco más fantasioso y más grande. Así que, bueno, están acojonados los del pueblo. Así que los ciudadanos dicen, ¡Eh, Kratos, has vuelto, no sé qué, no sé cuánto! Pero hemos pedido ayuda a los dioses para que nos envíe a alguien, ¿no? Y bueno, Kratos obviamente se enfada un poco porque dice, oye, que yo no soy el mensajero de nadie, que yo no vengo, yo he venido por mi propia voluntad, más que nada porque me he perdido. Pero yo vengo por mi propia voluntad, no porque los dioses tal a que a mí no me controla nadie, ni los dioses, ni el destino, y que además estoy harto de escuchar ya a todo el mundo, a gesto, Kratos, a lo otro, a no sé qué, que yo tomo mis propias acciones. Oye, joder, yo voy a crear aquí un comercio y a tomar por culo, más o menos, ¿vale? Dijo de Sokratos. Así que, bueno, tras un montonazo de discusiones con los ciudadanos, aparece también de nuevo Thoth, el cual le dice, a ver, Kratos, ¿no sería lo suyo ayudar a estos ciudadanos, ayudar a estos mortales? Y Kratos le dice, bueno, es que me dan igual, directamente. Y Thoth le dice, ya Kratos, ¿pero tú no habrías deseado que alguien hubiese tenido piedad para los que perdiste? O sea, refiriéndose que no te hubiese gustado que alguien hubiese salvado a tu mujer y a tu hija, a la mujer de Kratos, Lissandra, y a la hija de Kratos, que es Calliope. Ya sabéis que Kratos mató a su propia familia. Y, obviamente, al decir eso Thoth, pues Kratos como que le toca un poco los huevos espartanos. Le dice, a ver, que ya tengo suficiente, me cago en todo, que no me obligues a nada, que salid de mi cabeza y que no me rayéis. ¡Loco! Y, bueno, pues, la bestia sigue avanzando y Kratos sigue hablando solo, prácticamente, aunque se para para mirar al anciano, a Thoth, y resulta que este no está. Entonces Kratos, pues, como lo flipa un poco, dice, pero bueno, ¿y el anciano este qué pasa? Pero si estaba aquí hace un momento, ¿cómo que no está ahora? ¿Ha desaparecido o qué? Entonces Kratos empieza a fliparlo mucho, mucho, porque dice, bueno, pues, entonces resulta que si no está, pero tenía que estar, etcétera, pues es que estoy loco, estoy loco. Y, bueno, el bicho sigue avanzando. Kratos se pone a hablar con el bicho diciendo, ¡Ey, quieto, parado! No me empieces tú también a tocar los huevos espartanos, no te acerques más o te reviento. ¿Qué hace el bicho? Pues el bicho, obviamente, sigue avanzando porque no entiende una mierda de lo que dice Kratos, lógicamente, como buen monstruo que es, ¿no? Así que Kratos dice, pues ya está, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Y le empieza a meter de hostias. Bueno, eso no se llega a ver, simplemente se ve en el cómic que se abalanza sobre el bicho, eso sí, a mano desnuda, a puños, sin las espadas, porque ya sabéis que previamente, bueno, al principio del cómic, las tiró por ahí, ¿no? Así que, bueno, tenemos un Kratos que debería estar muy cansado por toda esta vuelta que ha pegado, porque se ha vuelto a pegar otros cuantos meses sin dormir y tal, así que imagino que estará bastante cansado para luchar contra este bicho. Eso sí, está bastante enfadado, así que una cosa por otra. En fin, aquí termina el cómic. Espero que os haya molado mi resumen y que me gustaría saber vuestras opiniones abajo en la descripción. Voy a opinar también yo ahora mismo del cómic, así que quedaos todavía, porque hay todavía vídeo. Bien, mi opinión es que este es un cómic, es un segundo tomo estilo relleno, estilo Naruto King, ¿vale? Prácticamente. Es relleno puro o casi, ¿vale? Porque es que no se ve nada. ¿Qué es que se ve? Atenea, ¿no? Atenea era un sueño, además que no tiene mucho sentido de que Atenea aparezca para hablar con Kratos, ya que recordad que este cómic es justo después de los sucesos de God of War 3, donde Atenea, pues, se larga, enfadada un poco, resentida, ¿no? Porque Kratos se suicida y da la esperanza al mundo cuando ella quería ese poder. El caso es que Atenea debería, o no debería, mejor dicho, saber de la existencia de Kratos. Atenea, para ella, Kratos está muerto, ¿vale? Eso en un principio, pero si aún así ella se entera de que ahora está en Egipto, pues, no tiene mucho sentido, al menos para mí, de que se vaya a hablar con Kratos a no sé qué le va a decir. Es que no sé, como que no le encuentro sentido. Pero bueno, entonces Atenea, un sueño, Thoth, que sigue molestando a Kratos con el tema del destino, quizás este Thoth, que ya sabéis que es un dios, pues, sea el jefe final del cómic, o quizás no, simplemente a lo mejor, yo qué sé, ya se verá. Kratos, ya sabéis que en el God of War de 2018 sigue diciendo que no cree en el destino, así que igual aquí pasa algo para que Kratos sea tan rotundo con esas palabras. Por último, decir que en el tercer tomo, este es el segundo, pues en el tercero, Kratos luchará y terminará, mejor dicho, de luchar contra esta bestia, pero hay una cosa que dice el tercer tomo, y es que Kratos la matará con las espadas de caos, a esta bestia de caos, valga la redundancia un poco. El caso es que Kratos ahora mismo no tiene las espadas, así que alguien se las tendría que traer, porque no me imagino yo a Kratos diciendo que espadas, venid, y que vengan como el hacha Leviatán o como el martillo de Thor, no creo. Así que a lo mejor alguien, pues, encontrará las espadas, no sé, igual su mujer, su futura mujer, se encontrará la espada y dijera, uy, qué espada más bonita para cortar cebolla, me vale, me sirve. Pues se la llevara a la aldea y resulta que se encuentra Kratos y, eh, Calvo, que estás luchando y te veo cansado, no, toma estas espadas y se las tira. No sé, yo me lo imagino algo así. No sé, ya veremos el tercer capítulo, el tercer tomo, a ver qué tal está, a ver si cuentan algo más, porque, como digo, el segundo tomo, en cuanto a información, prácticamente no hay nada, o yo al menos no he visto nada, también es verdad que el resumen lo estoy haciendo lo más rápido posible para que lo tengáis, porque sé que hay mucha gente que quiere saber y conocer un poquito más la historia. Pablo, ¿cuándo tendremos narrado en español con la musiquita, efectos y demás? Pues lo tendréis seguramente el viernes o el sábado. Si apoyáis el vídeo y os suscribís y todo el rollo, sobre todo si os suscribís, que yo eso lo tengo en cuenta y lo veo con las analíticas de YouTube, pues eso me da bastante energía para continuar. Yo, de hecho, hoy no he dormido para así poder traducir el cómic, que, por cierto, ya lo tengo traducido. Ahora lo que falta es, bueno, pues editar todas las fotos, ponerlas en español y ya luego, pues, el tema de grabar las voces, mezclarlas, pillar el tema de la música, luego la edición de vídeo, etc, 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 ¿no? Y eso, pues, lleva bastante tiempo. Solo pido eso, ¿no? Que si os gusta, pues simplemente apoyéis, ni más ni menos. En fin, dejadme en los comentarios qué opináis sobre este segundo tomo y qué os gustaría también que pasara en el futuro y que, de momento, hay cuatro tomos confirmados, a lo mejor hay un quinto. Ojalá el cuarto es como Kratos desatado, así que, no sé, ya veremos qué pasa. En fin, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós.